Buenas, somos Marian Lamu, que está por aquí, y Jordi, y estamos haciendo la GR-92, o Sendero del Mediterráneo, que recorre todo el Mediterráneo. Y esta es la etapa que va de... Ahora vamos a hacer desde San Vicente de los Ors hasta Gavá. Esta etapa hasta el Brugger son unos 18 kilómetros, pero nosotros la modificamos un poquito para poder ir y volver en tren. Os lo contamos. Gracias a este tramo hemos sumado 18 kilómetros más a la GR-92. Hasta el momento llevamos 67,1 kilómetros, pero bueno, nos quedan 516. Hemos modificado un poquito la ruta para que nos cuadre venir en tren hasta aquí y poder volver en tren desde Gavá. Hasta Barcelona. Hasta Barcelona, que es de donde venimos. Así que nada, estamos súper motivados hoy. Hace mucho que no andamos tanto, y nos esperamos que haga un día estupendo. Lamu ya está evacuando aquí. ¿Dónde está? ¡Flaska! Para ir ahí a toda velocidad. Primera cuesta superada. ¿Que me vas a grabar, Olga? Sí, como siempre. No estoy en forma, no estoy en forma. Pues nos queda todavía cuestica, ¿eh? Sí. Aquí ya nos estamos adentrando en la montaña. Pensábamos que eran 24 kilómetros o así, pero el GPS marca 17. Hasta la estación de Gavá. Así que, o hemos hecho algo mal, o va a ser menos de los que pegábamos. Y tenemos una mejora, ¿eh? A ver. ¿Qué tienes, Jordi? Esto no es publicidad. No quería decirlo, pero tengo un aparato nuevo para salir a andar. Tenemos la ruta marcada. Antes iba ahí con el GPS de la bici. Y yo no tengo, ¿eh? Si Garmin quiere regalarme uno. Eso. O cualquier otra marca. Ya que está, que me regale uno mejor a mí también. Este es el mapa. Venimos de por aquí, de Barcelona. La última ruta que hicimos fue hasta aquí Molins de Rey. Y cruza San Vicente del Sol. Ahora mismo estamos aquí, en Cantarrida. Y venimos, la ruta va hasta Bruguerz. Pero nosotros bajaremos por aquí a Gavá. A coger el tren y volver a Barcelona. Muy bien. Nos metemos en las montañas. Mariana, un nuevo punto de vista. Por aquí no me hubiéramos pasado nunca. Bueno, la ruta está haciendo, tiene, va así, por caminos anchos. No hay tráfico. Motos, bicis, perdón. Te cruzas de vez en cuando. Pero tiene bastante subida. O sea, no es súper técnico, pero sí que va subiendo. Y bueno, así vamos a ahogadillos. Pero el día está un poco nubladillo. Y no se ve bien, pero ahí está el mar, el aeropuerto. Las vistas son súper bonitas. Bueno, llevamos un buen rato ya. Hemos llegado a Santo Coloma de Cervelló. En una urbanización muy bonita. Y seguimos el camino. Aquí casi nos perdemos. Hay un cruce, hay un carril bici, un cruce. Y nada, se sigue el carril bici. Porque ahí está la señal de GR. Está súper bien marcado todo. Sí. No tiene pérdida, a no ser que seas muy paquete como nosotros. Lo malo de este tramo es que no hay ni una mijita de agua, ni una gotita. Así que bueno, nosotros traemos el platito este portátil de lamo. Y aquí está muerto de ser. Y cada tanto le vamos poniendo un poquillo de agua. Bueno, este es el punto más alto de todos. Lo acabamos de dar de ver a perro. Es posible que en la urbanización aquí abajo haya alguna fuente. No lo hemos mirado porque venimos preparadísimos. Tenemos agua para estar aquí sobreviviendo una semana. Qué exagerado. Bueno, pues ya hemos hecho la mega cuesta acá. Ya estamos arriba del todo y ahora, pues para abajo. De los cuales faltan... 10,7. ¡Uh! Madre mía. Y hemos llegado a San Clement del Llobregat. Y hay una fuente. Aquí hay fuentes. Para que vea al perro, se atiborre. Y podamos seguir la ruta. Hemos dejado el bosque, la montaña, y hemos pasado por San Clement. De Llobregat. De Llobregat, que es un buen punto para parar a comer. Sí. Si veis este vídeo antes de hacerlo. Antes de hacer la ruta, porque nosotros traíamos bocadillos y comeremos por el camino, por mucho que Jordi haya intentado dejar los bocadillos para la merienda. Dios mío, lo he intentado, pero no he tenido ese poder de convicción. Así que, nada, la verdad es que es súper agradable. Parece un paseíto por el pueblo. Bueno, dejamos el camino ancho para meternos ya en cosas más serias. ¿No, Mariel? Sí, sí, sí. No, 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 no. Mariel, ¿qué comes? ¿Siempre nos traemos lo mismo? patatas esta vez vamos con menos sal, bocata de pavo y queso, para que tampoco quede ser, un poco de miel y agua y ahí está el ramo ¿Qué quieres jugar? ¿Qué quieres? Bueno, pues tristemente llegamos a este punto que aquí es donde seguiríamos por la GR92 en este camino de la derecha pero nosotros seguiremos por el de la izquierda que va hacia Gabá Centra donde está la estación de 30 como la ruta que hemos hecho la hemos modificado para volver en Gabá pues hasta aquí se acaba nuestro tramo de la GR92 ¿Cuánto hay hasta Bruguers? Pero nos quedan todavía 4 kilómetros hasta la estación así que no nos podemos relajar De aquí a Bruguers hay 2,5 kilómetros así que hemos recortado la ruta a 2,5 kilómetros, en Bruguers terminaba el tramo y seguimos ¡Vamos! 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 ¿Qué has hecho? ¡Vamos! 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 ¡Y está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Por temporada! Consta que yo no quería venir Y bueno ya estamos llegando al final de donde tenemos el coche porque la ruta la terminamos Han sido unos 16 kilómetros hasta el punto del desvío de Bruguers y nosotros íbamos ahí a Gabá pero al final nos hemos desviado porque yo quería un helado y hemos hecho como unos 22 kilómetros ¡Ah! ¡19! ¡19! ¡19 pero eso cuando paramos la ruta! ¡Ah eso no! Total que estamos muy cansados y ya está pues hasta el siguiente que será de Bruguers a El Garraf ¡Hasta luego! ¡Con bañito incluido al final! ¡No! 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 ¡No!